Finaliza Colectivo Solecito, búsqueda de fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe. Después de tres años, este 8 de agosto terminó la búsqueda de fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el estado de Veracruz, donde se encontró la fosa clandestina más grande del país. Así lo informó Florinda Suárez, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, el cual encabezó esta búsqueda. Los trabajos de exhumación dieron como resultado un total de 298 cráneos, más de 22.000 fragmentos óseos y cientos de restos humanos sin cráneo. De estos, hasta ahora han podido ser identificados 22 cuerpos, de los cuales 18 ya han sido entregados a sus familias. Para la clausura de los trabajos en Colinas de Santa Fe, se realizó una misa con los familiares de las personas desaparecidas. Con la finalidad de resguardar a las personas que asistieron, se contó con la presencia de miembros de la Policía Federal, Policía Científica, Policía Estatal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El colectivo Solecito ahora buscará a sus familiares en otras tres fosas clandestinas, localizadas recientemente en Veracruz, entidad que tiene un registro de al menos 5.000 desaparecidos. En mayo de 2016, durante una manifestación en el Día de la Madre en el puerto de Veracruz, a integrantes del colectivo les hicieron llegar de manera anónima un mapa dibujado a mano para localizar el predio. Tan sobre el 8 de agosto de 2016, localizaron 156 fosas clandestinas en un perímetro de 10 hectáreas. En entrevista para Rompeviento TV, Lucía Díaz Genao, directora del colectivo Solecito, señaló que para ellos como colectivo, el concluir actividades en dicho lugar fue... Para nosotros significó el fin de un ciclo de mucho dolor, muy desgarrador, amargo, pero que también traía esperanza porque pues todos los que hemos rescatado en algún momento llegarán con sus familias. Y eso significa también, o sea, significa que cumplimos con nuestro deber y por este lado estamos satisfechos. Asimismo, precisó que las actividades de búsqueda continúan, ya que para el mes de agosto se tienen dos puntos geográficos a investigar. Además, aseguró también que se ha recibido apoyo del actual gobierno de la entidad. El Ejecutivo es un hombre sensible. Hasta ahora ha sido muy abierto con los colectivos. Nos recibe, tenemos mesa de trabajo todos los meses. Puso un presupuesto para la comisión de búsqueda y para el apoyo a las víctimas también. Y entonces ha hecho cosas, ¿no? Se implementó la ley de desaparición forzada y la ley de presunción de ausencia. Encabezado por Cuitláhuac García. En tanto, acusó al fiscal del estado de no mostrar apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. Hay un problema muy severo, un conflicto muy severo. No apoya, no hace nada, no hace investigación, no trabaja. Y el repudio a las víctimas es nefasto.